Buenas noches, yo soy Franco y quiero invitarle un trago y a tu amiga si tu quieres también yo se lo pago Solo quiero ser amable, tómelo como halago Si me duchaste te juro que contigo yo voy trago Me gustaría verte en ropa interior modelándome Virándome con seducción y con calma tentándome Jotándome bajo el oído, ven sigue tocándome